ejercen actores internacionales y grupos internos sin entrar en detalles sobre algún hecho ocurrido. Sino que estamos hablando de las injerencias que se van presentando aquí dentro de nuestro país y también pueden suceder las injerencias extranjeras, aún sin quererlo, solamente que nos implican también a nosotros como país. Los religiosos lanzaron su pronunciamiento orientado a llamar a los valores éticos y morales a los funcionarios y ciudadanos y opinaron que las estructuras obscuras no cambian en un año. La clase política, la clase gobernante también está entre unas estructuras que no son siempre claras y que han durado muchos decenios o siglos, entonces eso no se cambia en un año. Mientras tanto, autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dieron a conocer y aseguran tener fondos para medicamentos e infraestructuras. Sin embargo, afiliados han denunciado desabastecimiento de medicamentos en varios centros de atención en el país. La Junta Directiva del ICS informó que se tiene un fondo de ahorros de infraestructura de mil millones de quetzales, con lo que construirán siete hospitales. Para los próximos cinco años, la Junta Directiva tomó la decisión sobre la base de ese plan maestro de construir cinco hospitales en el interior del país y dos hospitales en la ciudad de Guatemala. Mientras que autoridades del ICS quieren construir edificios, afiliados del Seguro Social se quejan por falta de medicamentos desde hace mucho tiempo. Ellos, uno va ahí y le dicen que no hay proveedores, o que ya va a haber que no sé qué, que no sé cuándo, pero esto olvídese. Yo tengo que comprar medicina. Para lo que le dan a uno en dinero, no alcanza. La verdad es que aquí hay mucha gente esperando medicina y yo tengo, por ejemplo, siete y no hay ni una medicina. Aquí están y por favor, queremos que se solucione este problema con el señor Contreras. Esto tiene muchos meses, desde el principio del año, y no hay medicina. Entonces hay que ver qué puede hacer el gobierno, ¿verdad? Porque él es el responsable de velar por la salud de todos los guatemaltecos. Es un derecho que todos tenemos. Está en la Constitución de la República. Así que por favor, que haga algo. El desabastecimiento de los medicamentos no es porque nos falte dinero para comprarlos. Es por los procesos de adquisiciones que han complicado la adquisición. Contreras aseguró que el dinero se tiene y que son problemas de licitación a los que se enfrentan. Sin embargo, informó sobre un 87% de abastecimiento en medicamentos. Siete de la mañana con 28 minutos con la llegada del final del ciclo escolar. El viceministro de Calidad Educativa dio a conocer lo negativo y lo positivo del 2016 en el sistema de educación de nuestro país. El funcionario asegura que trabajan para que los insumos de las escuelas lleguen en febrero y no en marzo, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Escuche usted sus propias declaraciones. Para el viceministro de Calidad Educativa, lo positivo del ciclo escolar 2016 fue que se cumplieron con 177 días de clases. Realmente icónico para una gestión porque el promedio de los últimos 10 años ha andado por los 152. Acerca de la ejecución presupuestaria de esta cartera, que es de 12.892.3 millones de quetzales, hasta el momento han ejecutado el 78%. Aunque aún no hay resultados certeros de la matrícula estudiantil del 2016, se dieron resultados preliminares. En preprimaria alrededor de los 452.000, en básicos 345.000 y en diversificado 88.000 más o menos. Una de las deficiencias del Ministerio de Educación es el retraso en la entrega de la valija didáctica, refacción escolar y libros de texto. En este momento es imposible que el ministerio tenga el presupuesto que tenga, logre por sí solo lograr todo lo que el sistema educativo necesita. Una de las instituciones reconocidas fue Save the Children, que ha invertido 2 millones de dólares anuales en el departamento de Quiché. La nutrición de los niños y niñas para que realmente lleguen a la escuela, tienen su merienda y también tienen su almuerzo. La embajada de Estados Unidos, a través del departamento de Agricultura, también le apuesta a la educación en el altiplano del país, invirtiendo 190 millones de dólares. Ayudar a que los niños puedan asistir a la escuela, tener mejor asistencia, mejor nutrición, lo que pueda ayudarles a aprender. Están trabajando y haciendo la gestión necesaria para que en el 2017, a más tardar, los insumos de las escuelas lleguen en febrero. Y tenemos que seguir hablando también, por supuesto, de todas aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos como guatemaltecos y este acercamiento que tenemos en cada uno de los rinconcitos de nuestro país. Y si colocamos en pantalla, entonces, esta fotografía que llega a nuestra redacción, llega a nuestro correo electrónico. Y sí, lo tenemos ahí y son dos fotografías muy lindas, por supuesto, de nuestra Guatemala. Y vamos a ver entonces a continuación y nos la envía Johnny Michael González Batres y la titula Vista desde la Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango. Y precisamente puede ver usted entonces ese hermoso paisaje, también característico de la época, esos colores que podemos apreciar en nuestros cielos y en nuestros paisajes. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías. A hoy celebramos guatevision.com y de esa manera nosotros entonces vamos a estar compartiéndola con todos ustedes, también acompañado de un mensaje o de repente también algún saludo que usted quiera enviar. Que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos. 7 con 32 minutos, tema central de hoy, elecciones en Estados Unidos. Seguimos conociendo más de lo que se está viviendo en ese país. Claro, tenemos que seguir conociendo detalles para comprender un poquito más acerca de este proceso electoral. Realmente el proceso electoral en Estados Unidos es uno de los más difíciles a comprender. Así es que a continuación, bueno, nosotros queremos también poner esto bajo contexto, ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo es que se lleva a un voto decisivo en Estados Unidos? Aquí lo presentamos. Los estadounidenses votarán este próximo 8 de noviembre para elegir a su presidente, pero la elección presidencial real tiene lugar el 19 de diciembre y solo 538 personas están involucradas. Este pequeño grupo, nos explica la especialista electoral Daisy Baez, se llama Colegio Electoral. Realmente recordemos que los Estados Unidos es una federación de 50 estados. El colegio electoral se conforma por el número de votantes en cada estado. Cada estado tiene un número de votos que manda al colegio electoral y ese voto está basado en la población de ese estado. Estados con más población tienen más votos en el colegio electoral. Reglas distintas se aplican en Nebraska y Maine que asignan votos electorales proporcionalmente de acuerdo con el voto popular en cada distrito legislativo. También hay tres votos electorales adicionales que representan a entidades no estatales, tales como el Distrito de Colombia, para llegar al total de 538 votos. Quien consiga la mayoría simple de 270 votos electorales se convierte en presidente, aunque la fuerza de esos votos llega del número de votantes, explica Baez. Los estados que tienen mucha población tienen más votos electorales. Estados como Iowa, Arkansas, por allá, por Alaska, tienen menos votos electorales porque no tienen tanta población. Entonces los estados más poblados como California, Nueva York, Illinois, Florida, son los que tienen más votos electorales. Por eso tienen más peso en las elecciones. Pero si ninguno de los candidatos consigue esa cifra, la Constitución explica que será la Cámara de Representantes quien seleccione al próximo presidente. Pero eso no ha ocurrido en más de 200 años. Y si bien la mayoría de las elecciones presidenciales tienen un candidato ganador que muy a menudo consigue la mayoría del voto popular y del colegio electoral, una excepción tuvo lugar en el año 2000. El demócrata Al Gore ganó el voto popular nacional por más de medio millón de votos, pero su rival, el republicano George W. Bush, consiguió, gracias a Florida, la mayoría de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Aunque algunas voces insisten en que este no es el proceso electoral más democrático del mundo y que por el contrario es arcaico, la especialista defiende su razón de ser. El voto electoral es realmente el que gana la elección, no el voto popular. Pero el voto popular sí determina el número de delegados por cada estado al colegio electoral. Bueno, y nosotros tenemos que seguir hablando de cómo este proceso se lleva a cabo en Estados Unidos. Y es de conocimiento de que hay ciertos estados claves para tanto los republicanos como los demócratas. En estas elecciones, ¿cuáles son esos estados claves? Bueno, lo vemos a continuación. La mayoría de los estados de Estados Unidos tienen un historial de voto republicano o demócrata en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en algunos, la votación es tan ajustada que cualquier partido podría ganar. Estos estados clave pueden definir una elección presidencial. En las últimas tres elecciones, 11 estados han cambiado de un partido al otro al menos una vez. Sin embargo, cualquiera de los 50 estados puede llegar a ser clave con el tiempo. Un acontecimiento importante como un ataque terrorista o una crisis financiera puede cambiar las prioridades de los votantes o en caso que se genere un cambio demográfico. En 2016, la dinámica particular de la campaña ha logrado que Michigan y Pensilvania pasen al grupo de los estados clave. Michigan ha votado por el partido demócrata desde 1992, pero George W. Bush perdió por poco en 2000 y 2004. El estado se encuentra en el Rust Belt, el antiguo cinturón industrial golpeado por un fuerte desempleo. Esto podría favorecer al candidato republicano Donald Trump frente a su rival demócrata, Hillary Clinton. Lo mismo sucede en la tradicionalmente demócrata Pensilvania, donde las últimas elecciones han sido apretadas y la crisis económica ha calado profundo. Durante la campaña, los candidatos dedican tiempo y dinero a los estados clave. Y la historia demuestra que vale la pena el esfuerzo. En 1960, Richard Nixon perdió frente a John F. Kennedy después de haber perdido Illinois y Texas. En 2000, Florida y New Hampshire fueron decisivos en la victoria de Bush contra Al Gore. Cuatro años después, Bush fue reelegido tras vencer a John Kerry gracias al estado clave de Ohio. Bueno, parte de lo que estamos aprendiendo respecto al sistema de elección en Estados Unidos. Más adelante nosotros estaremos, claro, profundizando en el tema. Pero ahora, bueno, de voz de los expertos, analizando, sí, este panorama, este día histórico para Estados Unidos y para el resto del mundo. Vamos con Ricardo. Así es, María René. Indudablemente hay que seguir el paso a paso de estas elecciones, ya con mucha gente que se está acercando en muchos lugares. Así es, María René.